Música Oye mujer bonita, hay mirarme de frente Que estoy enamorado y no te has dado cuenta Porque siento que te quiero y que te adoro Y mi vida ha cambiado y no se como aquí a todo lo siento Que otro modo cambio universal Siempre he sentido que ya este es el final de tantos profesores Por amar son revientos que se entienden y van a acabar con mi mal Música Yo quiero hablar contigo, pero más adelante Yo quiero hablar contigo, pero más adelante Para poder contarte, mi amor, de lo que me salvaste Para poder contarte, mi amor, de lo que me salvaste Yo tenía la esperanza de que estás descomprado Allá va la mujer, que verás como tú Y me tienes encantado, con razón me ha gustado tu noble Condición, no dejes de mirarme, por favor, que me tienes contento Recibo, recibo en mi parte Recibo en mi parte un gran amor, mi alma entera y no Con mi cariño, con la familia mía De la abrigo en mi tierra, mi amor, con la familia mía Como la familia mía Como la familia mía, que en un fuerte verano Llego oportunamente, que acabo la sequía Y tú llegaste, mi amor, de lo que me salvaste Y tú llegaste, mi amor, a la familia Y formaste mi pena En alegría me ofendía la hora De ese día y que tuve conocerte Hoy que siento que tú Me perteneces, quisiera llorar